El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Él estaba en la popa, dormido, sobre un cabezal Lo despertaron diciéndole Maestro, no te importa que perezcamos Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar Silencio, enmudece El viento cesó y vino una gran calma Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este Evangelio nos narra un acontecimiento Que puede darse casi todos los días Es entonces ir en la barca Tal vez en un paseo de belleza Y de repente viene una tempestad inmensa Que pareciera que la barquilla va a voltearse Va a perecer Por lo tanto todos gritan Todos buscan una mano Que venga a apaciguar O al menos a salvarlos Es lo que cuenta el Evangelio de hoy Salen con Jesús en la barca Jesús está cansado y duerme un poco Viene la tempestad Despiertan a Jesús Y con solo su voz Con solo su mano Todo se calma Todo se acalla Y la tempestad revierte En una gran calma ¿No te parece que es una gran lección para nosotros? ¿Quién no tiene crisis? ¿Quién no tiene tormentas o tormentos? ¿Quién no tiene a veces golpes en la vida? ¿Quién no ha sentido a veces Que la existencia viene a zarandearle A desestabilizar Aquello que creía Tan seguro Tan fácil Tan hermoso Y sin embargo Ahí está el Señor Esperando que nosotros lo llamemos Señor Sálvanos Señor Pon tu mano sobre nosotros Pon tu mano Sobre estas circunstancias Señor Mi hogar está en crisis Señor Habla Pon tu mano Señor Señor Mi vida está en crisis Señor Habla Y pon tu mano Señor El mundo Está en crisis Pon tu mano Y así todo irá otra vez Llegando a una calma Que al menos permita Mirarnos Dialogarnos Y volver a sentir La serenidad El amor Y una gran paz Que solo viene de ti Señor Para una feliz semana Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.